¿Quieres iniciar en el mundo de la impresión en alta resolución o simplemente aumentar la capacidad de impresión de tu negocio? Tenemos una excelente solución. En Tintec traemos el plotter 33160 con el sistema de tinta continua para hacer el costo de tus impresiones más bajos sin quitar calidad en tu impresión. Este plotter te puede imprimir hasta 60 centímetros de ancho con rollo. Puede imprimir diferentes tipos de papeles ya que la resolución y la calidad va a depender del tipo de papel que le pongas y te mostramos la máxima resolución de nuestro plotter de impresión. Este plotter 33170 te puede dar hasta 2880 dpi por pulgada. Si tienes dudas o te interesa de este equipo o algún otro de alta resolución, contáctanos en www.tinte.com.mx ¡Gracias! 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 ¡Gracias!